Un nuevo golpe al microtráfico se dio en Riobamba, esta vez una joven que sería estudiante universitaria fue detenida, ya que en el departamento en donde vivía, supuestamente con su pareja, se encontró al menos 4 kilos de marihuana y otras evidencias. Es así que mediante tareas de gestión investigativa se logró ubicar este inmueble, donde se presumía era un inmueble donde se ocupaba como centro de acopio de sustancias de pre-pacientes para ser distribuidas aquí en el sector de la Politécnica, en la ciudad de Riobamba. Tenemos como indicios aproximadamente unos 4 kilos de marihuana y una persona detenida de sexo femenino de aproximadamente 26 años de edad. Según los agentes investigadores, la sospechosa junto a su pareja al parecer no solo se dedicaban a la distribución, sino también al comercio. Diante de las tareas investigativas que hemos realizado durante aproximadamente una semana, se ha logrado determinar que estos ciudadanos se dedicaban al expendio de sustancias también, porque hemos encontrado dentro del allanamiento dosificadas las sustancias de marihuana. Esto nos da a notar que estos ciudadanos se dedicaban a este tipo de ilícito mediante vía telefónica y también mediante redes sociales. Según lo que se ha podido recabar mediante las tareas de gestión investigativa, es una persona que fungía como estudiante de la unidad educativa cercana a Luján. Era arrendataria conjuntamente con su conviviente, que no se le encontró aquí en el inmueble. Finalmente, la joven mujer fue llevada ante las autoridades judiciales. Mientras tanto, los habitantes de la zona esperan que esta clase de trabajos policiales se intensifiquen para así frenar el comercio ilegal en los barrios cercanos a la Escuela Superior Politécnica de Chimborazo. Desde Riobamba, informó Dani Veloz.